Qué lindo que tocas. Gracias. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueria salerosa, besar tú, labio quisiera, besar tu labio quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que era linda y hechicera, que era linda y hechicera, como el candor de una rosa. Que era linda y hechicera, que era linda y hechicera, como el candor de una rosa. ¡Alecho de la voz, Raúl! Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muy contento. Qué bueno hacer este clásico. Te juro que no iba a tocar antes, pero dije, no, quiero escuchar todo, porque hiciste una versión diferente de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y cuando tuviste que ir arriba, me encantó lo que hiciste. ¿Cómo es tu nombre? Raúl Lemos. Viste que me pregunté, ¿viste? La emoción. Raúl, ¿de dónde sos? De Montevideo. De acá de Montevideo. ¿Y cómo empezaste a cantar? ¿Cuándo? Más o menos a los 15 años empecé a cantar con amigos. ¿Y dónde cantás ahora? ¿Habitualmente? Yo me dedico a trabajar en residenciales con ancianos, que les mando un beso a todas mis abuelas. ¡Qué divino! ¡Ay, qué lindo! Y la música que es tan sanadora en esos lugares te debes sentir fantástico, ¿no? Como dando algo que es tan tuyo, ¿no? Tan amoroso. Es muy recíproco, es verdad. ¿Y cómo se sienten ellos? Contame. ¿Qué hacen? ¿Cantan con vos? Cantan, bailan también. Depende de lo que les cante, pero bailan, sí, sí. Ay, mira, me encanta esto que haces. Pero, bueno, ya estás en La Voz porque nos hemos dado vuelta y quiero que vengas a mi equipo. Te necesito, Raúl, te necesito, porque además es La Voz que estaba esperando. Muchísimas gracias. Bienvenido a La Voz y, bueno, ya sabrás a quién elegir. Raúl, la verdad que emocionaste y es lindo que utilices esa herramienta que es la música para emocionar, para brindar, para dar y recibir amor. El interés que tengo de que estés en mi equipo es muy grande. Entonces, estaba pensando mientras hablaba Valeria, ¿qué hago, qué hago? Y se me prendió como una lamparita muy linda de decirte que estoy totalmente a las órdenes. Si un día me querés invitar, voy al residencial y compartimos un momento juntos. ¡Ay, qué lindo! Todos juntos, es un lindo momento. Me encantó, me encantó. ¡Oh, jugó sucio! No, 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 no. Pero eso es en serio. Te lo digo en serio, hermano. Bienvenido. De verdad tenés una voz especial, tenés potencial, sos un artista. Asumiste también otro desafío que es pararte, plantarte ahí con la guitarra. Felicitaciones por todo eso. Nos emocionaste. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora tenés que tomar una decisión. Raúl, tengo un equipazo, Raúl. Realmente no sé. Y yo que también. No, no sé, yo no sé tu equipo. El mío es el mejor. No te digo que llevamos todo el equipo al residencial, pero yo sigo. ¿Está? Seguro, seguro. Juego sucio, juego sucio. Bueno, adelante, Raúl. Qué difícil decisión, la verdad. Me encantan, me encantan. Y bueno, yo los admiro. Y bueno, yo ya venía con una decisión y ya es como un sueño. Valeria es aquí. Team Valeria. ¿En serio? Me esforcé, mirá que me esforcé, me esforcé. Y no te puedo creer, corro por estos tajones, mirá. Corro, corro, no podemos, no podemos. Qué genio, ¿en serio? Bueno, además está decirte que yo también voy al residencial cuando quieras. Bueno. Bienvenido. Les va a encantar. Bienvenido. Tenés una voz maravillosa. Y bueno, acá vamos a trabajar, pero mucho, mucho, mucho. En otros estilos también. Claro, claro. Vamos. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Chicos, estoy feliz. Gracias, Raúl, gracias. Ay, estoy feliz. ¿Y cómo no vas a estar feliz si la rompe, Raúl? Hubiese estado mejor en mi equipo igual, ¿eh? Hubiese estado mejor en mi equipo. No. No. Sí, qué bueno lo del residencial, de verdad. A mí me parecía que con lo del residencial este podía... Yo pensé que mataban. Era una carta linda, una especie de comodín, pero no... Está puqueada que se va a comer Raúl cuando llega el residencial y le diga, no, me trajiste a Lucas, su. bookbag. Sí. Stop. Bye.